a la limp, acechando a su compañera. The Pogmaker. Texto 1x1. No se ve a lo lejos en la sombra, terminamos de nuevo, para adivinar que es aquello que he visto he visto, quiero romperte los miedos. Señalo la tarde, y el sueño, un astronauta frente, y hacia adentro, con ruegos incesantes, la esperanza es crispar, sus servicios a mi lado. Obtener lo más, el sueño voluptuoso va conmigo, de la chispeante eos, el sol, a lento paso, que forma rústico banco, olvida y llora. Y te arreglas tus faldas, sombra de tu alma aún poco habituada, deben regarse con rocío, o iracundo como órgano tempestuoso, tan lúbricos como, cuando te desnudamos, se diría, las canciones que sonaron, almacenarán mi corazón, nos convierte en protagonistas, que los bueyes hablen con las grandes hojas. La piedra amable, así te quiero, como una fruta, con raíz amarga, la oscura tierra gira, con la voz del huracán, cuya mano poderosa, no os habréis fatigado mucho en la batalla, yo y mi juventud, la orilla se retira, donde vos me encontraste, de una sierra elevada. El ruido mostrador, porque es alegre, y es buena, aquellos de nosotros, a esos que fueron sí caracoles de lo húmedo, reconociste como tuya. El orinoco me habla, por agua al tíber iba la virginal princesa, como un espíritu, porque de ti se vieron adorados, glorias y dichas. Tan solo son gratas las almas que lloran, no son partesino, las vacas, las aldeas, pasaba el minuto desierto, más antes que pise. Tremelaba de friaxe, y mientras llega la noche oscura, el arbusto sabeo, con hermosos vestidos de pan fresco, de un asesino, las promesas de, más por su maldición, nunca se pierde, y me contesta el viento, la noche lóbrega, densa, yo, quien pudiera olvidaros, y el insecto maximalista. No me mires así que me haces daño, víase allí un crucifijo, sencillamente tórrido y pateado, que puede curar nuestros males, cuanto yelmo quebrado. Pulgadas al bisoño, mundo en un beso, precisamente lo contrario del pasado, en el medio, ni como una mujer dichosa de ser un hombre. Y mientras más me hiere, más la miro, yo te digo, callando, entonces fuimos barridos por el huracán, molino de descuartizamiento, hemos visto astros. Y me dijo, manda también el consuelo, coloca su cabeza de tiranosaurio, que es jazmín del que sabe, vas terramando en la creación dormida, fin. Texto generado por. Textos en español.